Pues el roller derby es un deporte americano que nació en Estados Unidos en los años 20 y se perdió un poquito hacia los 70 y repuntó con muchísima fuerza sobre el 2000. Las americanas van a años luz y aquí en Europa hay muchísimas ligas y en España estamos un poquito todavía en pañales como si dijéramos. Pero es un deporte muy interesante, se juega sobre patines en una pista elíptica y es un deporte de velocidad y contacto. La idea es que hay cinco jugadoras en la pista, una anota puntos y el resto tienen que frenar a la contraria y ayudar a la suya. Esto implica que hay bloqueos, hay que intentar sacar a las jugadoras de la pista. Entonces es un deporte muy dinámico que físicamente exige prácticamente todo el ejercicio que puedas y la verdad es que es tremendamente entretenido cuando empiezas a pillar cómo funciona el juego. Porque la verdad es que hay muchísimas reglas y una persona que empiece a ver roller derby probablemente la primera vez que lo vea no lo entienda. Pero en cuanto ves un poquito cómo va el juego, engancha totalmente. A lo mejor necesitaríamos a un extra por la grada explicando a todo el mundo en qué consiste cada cosa porque necesitamos varios partidos para que la gente se empiece a enterar un poquito de qué va la vaina. Es mucho barullo lo que hay en la pista, son cinco jugadoras de cada equipo y en el primer partido no te vas a enterar de qué va excepto de que la que lleva la estrella en la cabeza es la que puntúa y que cada vez que pasa una bloqueadora contraria puntúa un punto. Pero bueno, parece que la gente según va asistiendo a los partidos ya va enterándose de qué va o cuándo es una falta, por qué echan a una jugadora de la pista, por qué pasan las cosas dentro de la pista. La gente se va enterando bastante ya. Siete árbitros por partido. ¿De dónde lo sacáis? ¿Vosotras mismas? En Roller Derby Madrid ya la cosa va creciendo y tenemos un comité de árbitros bastante importante. Empezamos con una solamente, una de las jugadoras que se lesionó decidió ser árbitro y está haciendo un curro bastante bueno reclutando árbitros y se acerca bastante gente. Y ahora tenemos, ¿cuántos tenemos? ¿Siete? ¿Siete? Siete árbitros, como cinco de ellos o cuatro en formación continua porque la experta es Mónica. Tiene muchísimo que, o sea, las reglas del Roller Derby se extienden como por 70 folios y hay miles de cosas que ver. Todo esto a velocidad de patinaje. Claro, y normalmente los partidos en los que tenemos un equipo de Europa, por ejemplo, solemos llamar a algún ref que es de fuera de España, que tienen más experiencia y pueden hacer de head ref el cabeza que va controlando un poco a todos los demás. La verdad es que no sabía ni qué era este deporte porque allá cuando usábamos el MySpace todos... MySpace, increíble. MySpace, aquella herramienta... Aquí se nota la brecha relacional, madre mía. Es que pasa de los 35, amigo. Y la primera web era en Geocities, ¿no? Es importante lo de las redes sociales. El rollo es que empecé a buscar cosas de patinaje por MySpace y apareció una tía que iba así muy disfrazada de colorines y empecé a ver fotos porque no había vídeos colgados de nada. Y me pareció interesante. Dije, hostia, ¿qué es esto? Que están con patines y parece que es movidito, es bastante activo. Pero la pregunté en qué consistía y en mi inglés de orcasitas y cuando no hubo respuesta a aquello. Y luego después cuando volví a tener contacto con ello, que fue por medio de una chica de Facebook que me dijo, mira, están buscando gente para esto y mira qué guapo. Entonces ya miré, me metí y al cabo de tres o cuatro meses de estar en el equipo me di cuenta de que aquello del MySpace era esto. O sea que no fue ni siquiera por el Whippet este, fue por aquello. Elia, ¿tú? Yo tampoco vi, yo la película la vi después y fue porque una amiga mía vio un cartel en un bar y le dijeron, ay, te tienes que apuntar a esto que mola un montón y tal. Y ella me lancha. El título de la peli, por cierto, si alguien la quiere buscar, es Whippet, ¿no? ¿Roller Girls, no? Lo llaman aquí. Y Roller Girls, sí, la traducción al español, que no tiene ningún sentido poner un título traducido en inglés, es Roller Girls. Bueno, somos gente muy peculiares, hablábamos de hacer footing, por ejemplo, nos inventamos aquí. Está producida por Drew Barrymore y son actrices bastante conocidas. En Madrid ya vemos dos equipos y en el resto de España somos bastante... O sea, ahora ya empieza la cosa a cuajar un poco más y empieza a haber más. Pero Liga como tal todavía no se ha creado. Nosotros gestionamos nuestros partidos con los demás equipos en plan Interliga, que es el comité de Interliga. Se pone en contacto con las Interligas de los equipos de las diferentes comunidades y gestionamos nosotros todo el encuentro. Pues si llevamos tres... ¿Cuánto llevamos? ¿Tres años y medio? Tres años, sí. Tenemos la suerte de que en el último año hemos podido entrenar a cubierto porque nos curramos un dosier que estuvimos repartiendo por todos los centros municipales, centros polideportivos municipales de Madrid, para que nos dejaran entrenar dentro. Porque claro, el roller derby no está homologado por la federación y nos echaban para atrás continuamente. No, no, esto está ocupado por los equipos municipales y no hay cabida para nadie que venga de fuera. Y aparte, mencionabas los patines y no os vais a romper la pista... No, todo el rato negativas. Aparte de los dos años que hemos estado en calle y hemos tenido un poco el mismo problema que han tenido estos chavales con el estado de las canchas y tal, hasta el punto de pedir que nos dieran la luz en una cancha en la que no estaba dada la luz. Y decirnos que estaba deshabilitada cuando la cancha ha ido degradándose con el tiempo y estaba nueva. O sea, han dejado que se quedara para el arrastre por no hacer uso de ella al final, ¿sabes? Nosotras llegábamos para patinar y íbamos con nuestras escobas para quitar la mierda de en medio porque lo tenían como un... Era un vertedero, ¿no? Era un pipicán. Hombre, pues cuando empiezas, en principio, las que hemos empezado, muchas no sabíamos patinar. Nos han enseñado a patinar y luego ya hemos aprendido roller derby. Ahora, con unas nociones básicas de patinaje, puedes empezar. Complexión física, entrenamiento, en principio no se requiere nada. Luego ya lo que tú quieras dar. Evidentemente lleva una necesidad de resistencia física y un trabajo físico, pero que lo puedes ir cogiendo según vas aprendiendo el juego. O sea, se puede empezar de cero, básicamente. Claro, en el equipo hay bajas, altas, flacas, gordas y todas son bienvenidas porque cada una tenemos un papel en el equipo. Y lo que sí que es importante es que según va avanzando el entrenamiento, tú vayas intentando fortalecer tu cuerpo porque así es como menos va a sufrir el contacto. Porque es un deporte de contacto, al fin y al cabo, ¿sabes? Porque en los inicios, cuando surgió el roller derby, era como una vía de escape para las mujeres. En una época en la que las mujeres no podían hacer nada más que estar en casa y cuidar de los niños y tal, empezó a pegar con mucha fuerza lo de los patines y ahí las mujeres tuvieron una vía de escape. Hubo un momento en el que era prácticamente mixto, que había tanto mujeres como hombres, pero acabó siendo totalmente femenino y es un poco, también defiende mucho el roller derby, el empoderamiento de la mujer. La fortaleza de poder decir, nosotras también hacemos cosas en deporte que no son dar vueltas bailando y ponerte un tutú. De todas formas, sí que están surgiendo grupos a nivel europeo y en Estados Unidos y en Europa hay mucho equipo masculino y aquí se está intentando poquito a poco. Pues yo creo que en general la gente que se acerca es porque le gusta patinar y porque le mola el deporte, porque además es que es un deporte que te engancha mucho, precisamente el contacto físico hace que no puedas dejar de hacerlo. Y aparte también al ser un tema autogestionado acabas teniendo un hermanamiento ahí con tus compañeras que te pasas. Eso al fin y al cabo viene siendo un poco de... Yo no me acerqué por el empoderamiento de la mujer, me acerqué porque me molaba patinar, pero luego sí es cierto que le vas cogiendo más cariño al tema porque es algo que te hace superarte día a día, ¿sabes? En cuanto al trabajo con las compañeras y al final también un poco la lucha continua de sacar esto adelante es lo que nos está un poquito uniendo más. Sí, hombre, patrocinadores, cualquier donativo nos viene estupendamente, pero tenemos el Merchant que él ya lo lleva estupendamente. Y en los partidos necesitamos cobrar una entrada a la gente que viene a verlo para... O sea, más que nada tiene que haber público para que podamos celebrar el partido, para que podamos remunerar todos los gastos que tenemos, porque es que es una pasta, o sea, se puede levantar. De pista simplemente llegamos casi a los 400 pavos del alquiler de la pista de ese día. ¿En cuánto suelen estar las entradas? ¿En cuánto lo ponéis normalmente? Cuatro o cinco euros normalmente. Y eso nos da, es eso, sacamos dinero para cubrir los gastos del partido. No ganamos, nunca ganamos absolutamente nada. De hecho, a veces no llegamos a... y tenemos que inventarnos alguna, pues es eso, conseguir hacer alguna fiesta en algún garito y hacer, pues, fiesta de... Sacapasta. Fiesta sacapasta directamente y ese día, pues, parte de lo que se lleva el garito, pues, nos lo pasa a nosotras por traer a la gente. Hemos tenido un primer contacto con ellos y han reconocido un poco los roller derby como disciplina porque están viendo que en Europa hay muchísimo movimiento y la FIRST también está metida en ello y cosas así. Y están empezando a querer tener más contacto con el deporte. Tenemos una reunión con ellos el día 14 de febrero. Sí, para ver si se organiza ya de verdad. En principio nos han admitido en la federación como disciplina de patinaje, pero aún no hay nada. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a poner en práctica que eso es parte de la federación. Hay 25 equipos ahora mismo en España y tienes equipos en Valencia, en Andalucía, en un montón de sitios... En Murcia, en Barcelona, en Tenerife... En Valencia, en Tenerife, en Barcelona... Ahora mismo es el momento. O sea, ahora han surgido en el último año y medio, dos años, deben haber surgido como 20. Sí, de todas formas en cualquier comunidad, si quieres apuntarte, lo único que tienes que poner es roller derby, León, a ver qué pasa y aparecerá lo que sea. Hombre, normalmente, o sea, todavía no están, por ejemplo, en Burgos no hay, pero sí hay uno en Salamanca y las chicas del País Vasco también están a tope, hay en Zaragoza también, no sé, es un poquito. Pues en realidad es fantástico que haya muchos equipos porque la idea sería jugar un campeonato en España, tener la posibilidad de poder jugar entre nosotras como se hace a nivel europeo. Claro, que vayamos pillando experiencia entre nosotros y no tengamos que estar, por ejemplo, o sea, si es positivo jugar contra equipos europeos y siempre vamos a intentar hacerlo, pero si pudiéramos hacer eso más cerquita no nos tendríamos que dejar el riñón cada vez que queremos jugar. Y ha sido a raíz de que el primer equipo que se formó fue el de Tenerife, lo siguió de cerca a Barcelona y a raíz de ahí la gente se ha empezado a mover, ha empezado a ver de qué va el tema y claro, la gente está empezando a decir, jolín, yo quiero hacer esto en mi ciudad y han empezado a surgir equipos por todas partes, lo que es genial. Sí, tenemos comunicación con los demás equipos y además sabemos que en otras comunidades sí les ceden pistas a algunos equipos y en Madrid no hemos tenido acceso a nada gratuito y esas cosas sí nos las contamos entre los equipos. Aparte a nivel organizativo, por ejemplo, cosas como cómo hemos solucionado nosotras algunas cosas y se lo hemos pasado a otros equipos, igual que siempre hay un feedback ahí para ver cómo va la cosa. Lo bueno que tiene el roller derby es que te puedes pelear en la pista a muerte pero luego sales y te vas de copas con el otro equipo y nos lo pasamos fenomenal. Entonces no existe esa revalida que puede haber en el fútbol que no quieres ni ver a los otros equipos. No, aquí es todo, todos luchamos más o menos por lo mismo y todas queremos lo mismo, entonces hay cierta hermandad una vez sales del partido. Sí, hay un poco rollo, a último en la fiesta también se dan premios a la mejor jam, a la mejor bloqueadora y tal y eso lo da el equipo contrario a tu equipo y ahí hay un poquito bastante de contacto. Sí, la verdad es que tenemos un despliegue importante en redes sociales, tenemos la web que es rollerderbymadrid.com y en el Facebook rollerderbymadrid también y si alguien quiere ir directamente al mail que nos envíe cualquier pregunta a info arroba rollerderbymadrid.com.